Hoy salí de casa con ojeras hasta los tobillos Mochila en las cuantas sueños si me estás en los bolsillos Libre está con treinta y seis barras sin estribillo Piedras que pegan recios diamantes si les da cabrillo Sigo en la misma zona, soy la misma persona El chico serio que con su letra impresiona Tirando treinta a dos y representando a tona Ya se las a carnal aquí como funciona Traigo la suerte en la frente cada que salgo de casa Pero también va conmigo, la llevo escrita en la plaza Tiro los datos, caí 7, se inclina a mi la balanza Más no me importa así caigo, por si el piso a mi me abraza Ya tu sabes lo que pasa, cada que me monto un ritmo Loco y andamos de suerte y por suerte somos los mismos Vamos sonando tan real, sin hablar de vandalismo Y como dijo mi carnal, la mueven que tengo autismo Realismo puro y de puro no tengo nada Solo puras madrugadas y cansancio en la mirada Tudor en la frente porque mi mente está ejercitada Y saca pura línea fina para torcer tus fijadas Granadas, tibre y vetas en la maleta Hoy andamos despertos, zumbando en la banqueta Con buena letra amigo, pa' que mueva su cabeza Tenemos suerte y hielas y no hay tiempo pa' tristeza No hay tiempo pa' tristeza, sigo enfocado en lo mío La suerte va conmigo, por eso es que yo confío La bendición de mamá y el apoyo de los míos Todo está marchando bien, por eso ves que yo sonrío Cargo la buena suerte que otra vez tengo el micro en frente Con Center presente, la 32, los mismos de siempre Me la pasé un tiempo ausente, pero mis ganas no, nunca se pierden Sigo siendo el mismo demente, desde que estaba en el vientre Compa llevé la leve, no se me atraviese, voy subiendo de level No tengo tiempo pa' chavetes, vamos en busca de billetes Vamos pa' lo chido, lo cotidiano se nos hizo aburrido Andamos de suerte y por suerte somos los mismos Habrán bien oído, que este bandido nos irá hasta que consiga lo que siempre ha querido Ya estamos dentro y no hay quien nos saque Los vamos callando, les damos jaque mate Quiero la victoria, no me sirve la derrota ni el empate Pierdo la batalla, pero gano la guerra en el contraataque Haciendo bien las cosas como si cantáramos desde antes Soy el vato serio y sencillo, pero elegante Pero elegante Granadas, nita y libretas en la maleta Hoy andamos de suerte y zumbando en la panqueta Con buenas letras amigo, pa' que mueva su cabeza Tenemos suerte y chelas y no hay tiempo pa' tristeza No hay tiempo pa' tristeza, sigo enfocado en lo mío La suerte va conmigo, por eso es que yo confío La bendición de mamá y el apoyo de los míos Todo está marchando bien, por eso ves que yo sonrío Por eso ves que yo sonrío La bendición de mamá Por eso ves que yo sonrío El apoyo de los míos La 32 Con el Alberto Pérez Hoy tenemos la suerte Puro patele y la mirada pa'l frente ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.